Hola chicos, hoy vamos a ver que la composición de funciones inyectivas es inyectiva y vamos a empezar por escribirlo de manera formal teorema y le puse un corazón porque que sea formal no quiere decir que no pueda ser romántico sean F que va de A en B y G que va de B en C funciones inyectivas entonces la composición Gov, o sea primero aplicas F y luego G que va de A en C es una función inyectiva y bueno antes de nuestra demostración empecemos por recordar que una función es inyectiva siempre y cuando que imágenes iguales vienen de elementos iguales ahora sí, empecemos la demostración sean F de A, B y G de B en C inyectivas es decir, como en el teorema y antes de continuar nos preguntamos ¿qué es lo que queremos chicos? queremos ver que la composición, o sea Gov, es inyectiva ¿qué significa esto? que si hay dos elementos del dominio cuyas imágenes bajo la composición coincidan entonces estos dos elementos deben ser los mismos así que empezamos por considerarnos elementos en el dominio que tengan la misma imagen bajo la composición ahora a esta parte de aquí vamos a aplicar la definición de composición entonces ¿quién es Gov de A1? pues es G aplicado a F de A1 y Gov de A2 es G aplicado a F de A2 ahora recordemos que G es inyectiva ¿esto qué quiere decir o qué implica? pues bueno, aquí tenemos que G es inyectiva y que hay elementos que tienen imágenes iguales bajo G pues ¿qué quiere decir? que estos elementos tienen que ser iguales va de nuevo porque G es inyectiva y ahora pues toca recordar que F también es inyectiva entonces el que haya dos elementos que tengan la misma imagen bajo F implica que pues estos elementos son los mismos y ya llegamos a la conclusión que queríamos empezamos con dos elementos que tenían la misma imagen y ya vimos que estrictamente tienen que ser el mismo elemento por lo tanto ya podemos concluir que la composición es una función inyectiva espero les haya gustado el video ¡nos vemos!